Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de otro juego que toma el tema del rol, el tema de la dinámica masters y jugadores y le da una pequeña vuelta de tuerca, aunque al principio nada más leerlo te das cuenta de que dices, ostras, esto parece un retroclon, otro retroclon, sí, pero este tiene algunas cositas que hacen un poquito especial. Se trata de Scarlet Heroes. Scarlet Heroes es un retroclon que está ambientado en un... bueno, que tiene una ambientación que como podéis ver es un poquito más oriental de la habitual, aunque realmente es una especie de mezcla, de hecho es una especie de mundo de fantasía posapocalíptico en el que ha habido una especie de niebla rojiza llamada la María Roja, que ha invadido la mayor parte de la Tierra, excepto un pequeño reducto de gente que, en plan refugiados, se refugió en una cadena de islas, en un archipiélago, que está habitado por algunas criaturas goblinados llamadas los Shu. Esta especie de niebla roja lo que hacía era que acababa con prácticamente casi todo, luego rompía, crea zombies y ese tipo de cosas. La ambientación en sí tiene algunas cositas que no están mal, recuerda un poquito a Airdown en el aspecto de que es un poquito posapocalíptica, pero no es lo que hace más interesante este juego. Como podéis ver, no es especialmente extenso. Lo que lo hace interesante no solamente es su creación de personaje, la cual además tenemos habilidades, más bien más que habilidades serían como una especie de lista de rasgos, si aquí parece un poquito como decimotercera edad, como 13 age, en el aspecto en que tenemos, podemos definir frases que son experiencias vitales que tiene nuestro jugador. La escala a la que tenemos, tenemos las características, las características típicas de Dungeons & Dragons, Fuerza de Seza, Constitución, Inteligencia, Sabiduría y Carisma. Son parecidas a las del Dungeons & Dragons básico, el de Menser, y aquí además añadimos algunos modificadores dependiendo de los talentos que tengamos. La escala a la cual tiramos los talentos es 2 a los de 8, sumamos el atributo que nos toque, más el talento en caso necesario y superar una dificultad. Ya de per se de tener un sistema de habilidades lo hace un poquito más flexible. Aquí tenemos 4 clases, en las cuales además podemos cambiar un poco las razas que tenemos. Tenemos un sistema de magia y un sistema clerical un poquito cambiado, más que nada porque no hay parte de lo que son los conjuros de estar un poquito cambiados de nombre. Y luego llegamos a la parte que hace que este juego sea más destacada, que es que es un juego de un retroclon para jugar aventuras en solitario. Bueno, más que en solitario, está pensado para jugar con un solo jugador, con un máster y un solo jugador. Y vosotros diréis, pero esto será solamente para las partidas de Scarlet Heroes. No exactamente. El sistema que está planteado aquí te permite jugar partidas de un solo jugador con cualquier partida de sistemas retroclónicos. Cosa que la gente que ya sabéis un poquito expertas, os daréis cuenta de que, uy, esto puede que no funcione demasiado bien, porque normalmente las partidas están pensadas para 4 jugadores, se necesita normalmente un clérigo, a veces hay tiradas de salva o muere. En Scarlet Heroes lo que intentan es compensar eso haciendo de que los personajes en sí no funcionen como suele funcionar en otros sistemas retroclónicos, a pesar de que el sistema sea exactamente el mismo. Lo que hacen es que cambian las escalas de daño. Por ejemplo, los monstruos, en lugar de tener puntos de golpe, tienen directamente el dado de golpe. El dado de golpe sería la cantidad de impactos que serían capaces de sostener. En cuanto a los héroes, los héroes sí que tienen puntos de golpe, con lo cual ya efectos prácticos ya hacen que tengan más vida que los enemigos. Y a la hora de calcular el daño, se tiran los dados normales que se tirarían en cualquier retroclón o en cualquier versión de DD. Lo que pasa es que se leerían los dados de daño de una manera distinta. En caso de sacar un 1, no haríamos daño. En caso de que sacáramos de 2 a 5, haríamos un punto de daño y luego ahí la escala haríamos ya distintos puntos de daño. Los monstruos, evidentemente, cuando reciben un punto de daño, si tienen un dado de golpe, mueren. Además, para hacer el sistema bastante más ágil, que no sea simplemente un pegomato, 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 los personajes de Scarlet Heroes tienen algo llamado el dado de Frey, que sería algo así como el dado de Scaramuza, que son unos dados que dependen de la clase que tengas y que normalmente en caso de encontrarte con un enemigo de tu nivel o inferior, ese dado se contaría como una especie de dado de daño adicional que podremos repartir a lo largo de todo nuestro asalto, explicándolo de una manera más o menos temática, lo cual hace que los combates sean bastante ágiles, bastante rápidos. En caso de las trampas, las típicas salvo muere o conjuros que a lo mejor te cuelan y entonces harían que la partida se acabase, tenemos algo que es desafiar a la muerte, que es que con un pequeño coste de puntos de vida, que normalmente suele ser aleatorio y que te puede dejar fuera de combate. Puede pasar de que, bueno, te sobrepongas y el daño no haya sido tan considerable o que puedas hacer una última acción antes de caer y poder resolver la aventura. Como podéis ver, el sistema está bastante medido. Está pensado por un jugador, aunque te dicen que no hay ningún problema si hay dos jugadores. A partir de tres ya te recomiendan que no hay ningún problema. O bajar el tono y ir a otro retroclón. Y bueno, la verdad es que está bastante bien. De hecho, como reglas retroclónicas es bastante contenido, está bastante bien pensado y esto no es lo único que contiene, además de que tiene su propio estiario, tiene sus propios conjuros y todo lo demás. Tenemos aquí algo bastante bajo y que normalmente no se suele ver mucho. De hecho, no se suele ver para nada. Que es reglas para jugar en solitario de verdad. O sea, reglas para, en caso de que te quedes sin jugadores, poder hacerte un personaje y empezar a jugar una partida de rol tú solo, tú montándotelo tú solito. En este caso no funciona igual que Mythic, que es otro juego del cual hablare. Aunque tiene cositas sacadas del juego Mythic, tiene su oráculo de sí y no, de respuestas positivas y negativas, sino que tiene distintos tipos de ambientaciones. Hay ambientaciones de campo, ambientaciones urbanas y ambientaciones de dungeons, con pequeños minijuegos y pequeñas tablas que nos ayudan a determinar los enemigos que nos vayamos a encontrar. Y en caso de que haya algún tipo de vuelta de tuerca, por ejemplo las partidas urbanas o de intriga, nos explica más o menos qué es lo que sucede en caso de que nosotros nos vayamos planteando la partida para nosotros mismos. Además, también como es un juego de cine nómina, la gente que sacaron el Stars Without Numbers, tienen también cositas que son partidas hechas por tags, en caso de que tengas a tu grupo de uno o dos jugadores, que te permiten ir generando partidas casi infinitas. Tienen sus propias tablas en las cuales te permite ir diseñando cosas. Los de cine nómina son muy de este estilo, de ir sacando resultados aleatorios para ayudar al máster a ir creando partidas rápidamente. Y la verdad es que Scarlet Heroes es un juego al cual creo que le debería dar una oportunidad, más que nada, aunque solo sea con un solo jugador, o incluso, quién sabe, en solitario. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.